¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cueva de Vitón. Soy Troy Santiago. Es época de anuncios de Toy Fair. Sí, ¿cuáles serán las exclusivas que este año Hot Toys nos estará mostrando? ¿Será acaso un reissue? ¿Será acaso otro Iron Man? ¿Será acaso una figura que hemos estado esperando durante mucho tiempo? Hoy vamos a jugar a ser Nostradamus, a dar las predicciones, pero vamos a hacer un recorrido por las figuras que han anunciado en Toy Fair Exclusive en la última década, los de la marca del Fueguito. Así que, acompáñenme, esto es La Cueva de Vitón. Gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte a Instagram y Facebook, La Cueva de Vitón, para que te lleguen las notificaciones de lo que está pasando en el canal y las novedades en cuanto al coleccionismo premium. Y, por supuesto, también para estar en contacto, sí, para tener esos mensajes que evidentemente enriquecen esta comunidad y que hacen que cada vez seamos mucho más. Bueno, pues, amigos, llegó la hora de hacer las predicciones de lo que serán las exclusivas para este año en el Toy Fair 2021. Sí, generalmente la marca del Fueguito, por ahí de la mitad de julio, principios de, mejor dicho, mitad de junio, principios de julio, empieza a develar cuáles serán, pues, las figuras que van a regocijar a los coleccionistas, que van a hacer que se sorprendan, que van a hacer que se enojen, que van a hacer que digan, ah, caray, mejor ya me voy a las estatuas, porque definitivamente no puedo con tanto re-issue y evidentemente, bueno, pues, aquí yo les tengo ya mis predicciones y les voy a platicar por qué pienso que van a ser estas figuras después de que hagamos un repaso por la última década de las Toy Fair Exclusive y que veamos exactamente cuál ha sido el comportamiento de la marca del Fueguito en cuanto a estas figuras exclusivas de ferias de juguete, aunque, a decir verdad, ya algunas de ellas no se han convertido en tan exclusivas y lo vamos a estar platicando a continuación. Primero que nada, vamos a ver lo que sacaba Hot Toys en el 2011, un año en el que hubo tres exclusivas de Toy Fair, entre las que se encontraban la figura de Batman Begins, el Iron Man de la película Iron Man 2, el Mark IV, el Secret Project, que era una versión de plástico, no era una versión de iCast, era una versión de plástico que después se cotizó bastante, y bueno, porque también hay otra variante que es la City Things, pero esta se cotizó muchísimo, y un Depredador, sí, la figura de la película Depredador 2, este que era el Shadow Predator, y que realmente al día de hoy, pues son figuras que han conservado su valor, a diferencia del reissue que va a sacar Hot Toys de esta figura de Batman Begins de Bruce Wayne, ok, porque esta también es un reissue, hay que recordar que hace un par de semanas, un poco más de mes y medio, se anunció que va a salir esta pieza, al igual que el Tumblr, pero bueno, esto es lo que ocurría en el 2011, con las figuras exclusivas de la marca del Fueguito, sí, ya nos mostraban algo de DC, algo de Marvel, y algo también, pues, de una saga icónica como las de Predator, que realmente tiene muchos, muchos, muchos aficionados, y qué pasaba en el 2012, bueno, pasaba esto, la marca del Fueguito continuaba con una de Marvel, una de DC, y una diferente, ¿no? En este caso, la de Marvel fue la figura del Capitán América de la primera película, The First of Danger, esa figura en donde Steve Rogers va a rescatar por primera vez a los prisioneros de los enemigos de esta película, y también aparecía otra pieza de la trilogía de Nolan, este Jim Gordon, que la verdad está sensacional, que portaba el disfraz del SWAT, y que honestamente es una de estas figuras que ha envejecido muy bien con el paso del tiempo, esto era lo que ofrecían para el Toy Fair Exclusive de la feria de juguete de Hong Kong, y además también una figura basada en el personaje de Angélica de los Piratas del Caribe, que interpretó la actriz Penélope Cruz, y además, si pueden observar, tal vez aquí, tal vez no se pueda, porque la marca de las letras no es tan, tan, tan buena, pero todos estos esculpidos los hizo la artista K.A. Kim, que es reconocida como una de las mejores escultoras que hay dentro del hobby, entonces, aquí, en el 2013, había garantía de que esto iba a salir muy, pero muy bien, a diferencia del 2011, que bueno, pues realmente no había un esculpido en ninguna de estas figuras que fuera de una persona, solamente la de Batman Begins, que no quedó tan bien, pero bueno, en fin, esto fue en el 2012, corrijo, 2012 fue cuando salieron estas figuras el 10 de julio, o bueno, acá la fecha está 10, 13, 7, evidentemente, bueno, 7 es el mes, y como están en Asia, seguramente es diferente a Estados Unidos y probablemente también diferente a América, pero bueno, continuemos, la tendencia aquí era Marvel, DC y su pilón, ¿no? O sea, algo diferente que nos pudieran mostrar los de la marca del Fueguito y la verdad es que estaban muy interesantes. Y luego, al año siguiente, la versión del Superman malo o malvado de la película de Superman 3, que de hecho traía una base, pues, muy similar a la que tiene Optimus Prime, a la que tiene el Mark 46, a la que tiene Thor Dark World, la verdad es que es una pieza que a mucha gente que no tuvo la oportunidad de comprar el Superman original, pues se tuvo que conformar con ella, es muy bonita, a mí me gusta, tiene un poco más oscuro y un poquito más deslavado el tono del color del uniforme, pero se ve bien. Y luego nos mostraban esta, que no es de Marvel, pero sí es de películas, que es una figura muy buena de Joe Colton, de la película de G.I. Joe, interpretaba obviamente este personaje de Bruce Willis, es una figura en apariencia sencilla, pero tiene muchos accesorios, y hoy por hoy creo que es una de estas figuras que no han valorado como se debiera, a pesar de que tiene un esculpido sensacional, y que además es la única figura oficial que hay de Bruce Willis en escala un sexto. Y además, la marca del Fueguito nos daba en estas figuras exclusivas de la Toy Fair, esta versión del Capitán América, sí, el segundo Capitán América de estos exclusivos, pero en el Star Spangled Man version, que es la primera vez que se pone el traje del Capitán América en la película de First Adventure. Hasta aquí, realmente creo que estas exclusivas, pues estaban sabrosas, estaban buenas, ¿no? ¿Qué pasó al siguiente año? ¿Qué creen? Pues otro Iron Man, julio del 2014, 25, 29, para ser específicos, aparecían, ojo, el Ancient Predator de Alien vs. Predator, un figurón, figurón, la segunda versión, y esto, ojo, porque va a ser muy importante para más adelante cuando vean mis predicciones, la segunda versión del Bank Rover Joker de la película de Christopher Nolan. Aquí ya van tres piezas de Batman, tres piezas de la película, de la trilogía de Christopher Nolan, y esta versión es la que viene con el diorama del banco cuando el Joker asalta precisamente esas instalaciones en Ciudad Gótica. Y además, pues nos daban de la película Iron Man 3, este que es la versión Python, ¿no? Que es muy similar al Mark 9 aproximadamente, solamente que con un cambio diferente de patrones de color. Eso ocurría en el 2014. ¡2015! ¡Ojo! Aquí ya no fueron tres, aquí ya fueron cuatro. Otro Iron Man, otra figura exclusiva de Marvel, además aparece la primera figura exclusiva de Star Wars y una de un videojuego que se llama Metal Gear Rising, Raiden, que solamente hicieron 600. Bueno, este Luke Skywalker se cotiza muchísimo, el Tank ha bajado un poco, es más accesible, y la Maria Hill, o Mariah Hill, como dicen en inglés, es una figura muy sencilla, con un esculpido sensacional, y que la verdad no baja de 350 dólares. Estas piezas han mantenido su valor a lo largo del tiempo. Esto fue julio 24 a 28, Toy for Exclusives, del 2015. ¡Atención! 2016, otra figura de Star Wars, dos de DC, una de Marvel, otro Iron Man, en esta ocasión fue el disco, que era el Mark 27 de la película Iron Man 3, el Jump Trooper, que ese sí ya, la verdad es que se ha desvalorado un poquito, el Joker, la primera versión que era exclusiva de este personaje de Leto, en la saga, obviamente, de Salsa Squad, que iba a ser este multiverso, o mejor dicho, este universo que estaba creando DC, con la película de Batman contra Superman, y bueno, se planeaba hacer muchas cosas, ya sabes cuál es el cuento, no tienen que recordarlo, la verdad es que para qué se los he hecho si ya se lo saben, pero esta pieza estaba muy interesante, sencilla, básica, tenía un diorama con el pabellón de locura en donde está encerrado el Joker, la sillita, básica, básica la figura, no tenía muchos accesorios, si acaso un par de manos intercambiables por ahí, y se acabó, pero aparecía por primera vez el Batman de pesadilla, sí. En el 2016, este Batman de pesadilla a todo el mundo lo volvió loco, se alborotó el gallinero, básicamente, con este Batman de pesadilla, que todos pensamos, ¿no?, que las figuras Toy Fair Exclusive eran intocables, pero ya vimos que en los últimos meses Hot Toys ha relanzado este Batman de pesadilla con el paquete doble de Superman, y también ha relanzado el Batman de Batman Begins, básicamente, que era exclusivo en el 2011. Bueno, ojo, ¿eh?, vean los patrones de conducta de la marca del Fueguito, Marvel, Star Wars, DC, por ahí de pronto nos metían, pues, algo diferente, pero la mayoría eran estas líneas, Marvel, Star Wars y DC. Y aquí se repite, en el 2017 aparecen estas piezas que otra vez vuelve a ser Iron Man, el Mark 23, un figurón, el Armored Batman, que fue la primera vez que aparecía un medio esculpido de Ben Affleck en la marca del Fueguito, todavía no se sabía si iban a sacar la figura con una cabeza alternativa, como la sacaron en la versión de Justice League. Pero, bueno, la verdad es que este era un figurón. Y el Ghost Rider, que no tuvo tanto impacto, la verdad es que no pegó tanto, pero sigue siendo una figura que se cotiza y que es muy poco probable que a veces la encuentren por menos de 350 dólares. El Mark 23, ese sí, como sigue siendo un Iron Man de plástico, bajó un poco de precio y el Árbol del Batman de 550 a 450 dólares, ahí está fluctuando el precio. Son piezas exclusivas de esta Toy Fair que fue en el 2017. Ya nos estamos acercando a los 20, pero antes aquí fue donde ya se tiraron con todos los de la marca del Fueguito. En el 2018, en el 2018, aparece esta versión, la de Helado Oscuro de Anakin Skywalker. Aparece por primera vez la línea Neontech con el Mark IV. Aparece el Capitán América con Seport y aparece el Rey Chaka. ¿Ok? Estas piezas, estas piezas, la verdad es que fueron controversiales. Les voy a platicar por qué. Primero porque Anakin había salido ya previamente con la versión regular y esta fue la versión de Feria, la del lado oscuro. Pasó mucho tiempo antes de que se agotara. Se termina esta pieza y al año y medio de que se agota, aparece ya la temporada final de la Guerra de los Clones y esta pieza se va a precios exorbitantes, a precios obscenos, hasta pegarle casi a los mil dólares y gente que la ha pagado. Bueno, este es un Toy Fair Exclusive. ¿Puede ser un reissue? Tal vez, quizá, a lo mejor, quién sabe. Como ya lo vimos el martes anterior aquí en la Cueva del Gritón, Hot Toys nos hizo un tease con los troopers del Escuadrón 501 que ya liberaron en Hong Kong y que seguramente si ya los ordenaste pues te van a llegar en el lapso de un mes, mes y medio aproximadamente. Bueno, pues ahí apareció un Anakin. ¿Será que lo hacen en reissue? No me extrañaría. Bueno, este Mark IV, este Neontech es el único de los tres que han salido hasta el momento que se sigue manteniendo en un costo elevado de 400 dólares para arriba. El Capitán América hubo una época en donde nadie lo quería, a pesar de que es el Capitán América con mejores proporciones que ha realizado la marca del Fueguito, incluso más que el de Endgame. Sí, este Capitán América, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor en cuanto a proporciones de cuerpo que el de Endgame. Trae dos escudos, es una figura bastante básica para celebrar los 10 años de Marvel Studios y la verdad es que es una muy bonita pieza, pero muy pocas personas le hicieron caso en su momento. Hoy, cuando ya se agotó en Sideshow, cuando ya es difícil de conseguir esta pieza, que personas llegaron a venderla hasta por 170 dólares con todo y envío. Hoy esta pieza ya anda por encima de los 350, casi 400 dólares por lo mismo, porque ya no es fácil de encontrar. Así que bueno, y el Rey Chaca es una de esas piezas bonitas, pero a menos que seas fan de la película, la verdad es que si eres completista vas a querer tenerlo. Tiene un patrón muy bonito de uniforme, la verdad es que sí es muy, muy, muy bonito. Por ejemplo, aquí esta sección me gusta muchísimo. Como ya Black Panther, la versión de Solitario de Chadwick Boseman, es muy complicada de encontrar. Muchas personas han conseguido esta pieza y le han agregado una cabeza de Chadwick Boseman, de Ter Party. La mayoría de la gente utiliza la de Max Not Studio y pues digamos que lo ponen en reemplazo. Y la verdad es que se ve bastante bien, porque es la única pieza que sí puedes poner sentada sin temor a que se dañe en el trono de Wakanda que sacó Hot Toys. Bueno, espero que hayan seguido más o menos cómo es la línea de comportamiento en cuanto a figuras exclusivas que tiene la marca del Fueguito, porque acá es donde se va a poner todavía más interesante. Chequen. 2019, Batman de Christopher Nolan. Primer cameo de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia. Primer Spider-Man. Y segundo, Iron Man, Neon Tech. Este Iron Man fue el de la polémica, fue el que Matt Conter tiró por la azotea, el que le dio a jugar a su niño y que bueno, despertó pues una gran, gran, gran polémica. Sí, desató una gran polémica en el mundo del coleccionismo. Bueno, es este Neon Tech Iron Man 2.0, que es el Mark VI. Es el Mark VI. Después, obviamente, esta pieza que es una de las más buscadas, porque este Spider-Man es el que mejor se puede posar y no sufre ningún daño. Obviamente, la tienes que manejar con precaución y no recomiendo que la dejes en poses dinámicas muchísimo tiempo, pero el material que han utilizado acá en esta pieza fue sensacional. El Scarlet Spider-Man. Esta versión que es del videojuego que traía la pizza, la cámara, el celular, su cafecito, estaba sensacional. Bueno, sigue cotizándose. Es una de esas piezas que no han perdido su valor. Por favor, Stan Lee, como el Stan Lee original de Hot Toys, después de que fallece Stan Lee, se va hasta las nubes. Este cameo de Stan Lee se convirtió en algún momento en uno de los más cotizados, pero lamentablemente después cayó. Pero miren así. O sea, se fue hasta el piso el precio de este Stan Lee. Y la realidad es de que, como Legends Creation hizo una versión bootleg muy parecida, pero sin la piedrita, uy, pues esto todavía le vino a dar más al traste a Stan Lee y, por supuesto, también el hecho de que se ha convertido ya en una figura recurrente de las Toys for Exclusives, como lo vamos a ver a continuación. Y este Two-Face, ojo, porque esta es la versión 2.0 de el primer dos caras que Hot Toys ya nos había mostrado. ¿Qué significa eso? Atención, eh. En el 2011, Batman Begins. Ese es un reissue que va a salir próximamente, el mismito del 2011, aunque digan que no. Es un reissue que ya anunciaron y que sabemos todos que lo va a sacar Hot Toys con el Tumblr. Después de ese, vino la versión 2.0 del Joker, Bank Rover, o el asaltabancos. Sale el Batman, Nightmare, paquete doble con Superman. Este, dos caras, versión 2.0, aunque no lo llamaron así porque solamente traía la cara dañada y el traje también, a diferencia del primer Harvey Dent, que sí lo podías convertir en la versión regular y después en la versión dañada. Esta pieza, la verdad, es de que a mí se me hizo bastante cara. Fueron casi cerca de 275 dólares los que yo pagué por ella. Directamente la compré desde Sideshow. Pero bueno, me arrepiento. Más o menos, creo que pude haberme aguantado un poquito porque lo que ocurre con las Toy Fair Exclusive es que las muestran como Toy Fair Exclusive, pero después van a estar disponibles en Sideshow. Y dependiendo de la demanda, si se cae o no se cae la demanda, si es un personaje que tenga profundidad de un arraigo importante dentro del coleccionismo, dentro de la comunidad que colecciona cosas, pues entonces se va a acabar. Este Harvey Dent, yo me apresuré, creo que lo pude haber pagado más barato. De hecho, incluso llegué a verlo por 225 dólares aproximadamente. Pero bueno, es lo que pasa en el mundo del coleccionismo. 2020, uy, aquí sí, aquí sí, híjole, la gente se volvió loca. ¿Por qué? Porque hubo reissue de Whiplash, que era una figura que uno dijera, carajo, o sea, ¿pero por qué? Lo que no sabíamos, o bueno, lo que todavía no estaba confirmado, pero que se veía como un rumor, era que la Mark V de Iron Man iban a volver a relanzarlo. No solamente este Tony Stark que viene ya, pues, poniéndose el traje completo, qué sensacional esa pieza. No, sino el Mark V, sí, la armadura Mark V, pues, ya sabemos, la relanzaron, sale el próximo año. Y entonces Whiplash, pues, era, digamos que, la probadita, ¿no? O sea, la punta del iceberg para ver cómo reaccionaba la gente. Y sí, efectivamente, pues, Whiplash estaba en este batch que salió en el 2020. El Iron Man de plástico diagonal diecast, las partes internas, las piernas, los tornillos que lo unen, en fin, shalala. Una figura que, la verdad, en fotografía se ve sensacional, y en mano como que, de pronto, la gente no estaba tan convencida. Por lo que costaba precio retail, yo, la verdad, no la iba a comprar. Me esperé, me esperé. Aquí sí apliqué la que debía de haber aplicado tal vez con el Stanley previo o con el Too Faced, ¿ok? Y esta la compré por la mitad del precio retail. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes vean figuras exclusivas, no se vayan a tirar como gordo en tobogán inmediatamente. No, denle oportunidad a las piezas de que tomen aire porque no son para todos los gustos. Este Stan Lee, por ejemplo, que sale en la película de Thor Ragnarok, le dio en la torre al lanzamiento previo de Stan Lee. Y es lógico que la gente, bueno, dice, ok, pues me voy a esperar, tal vez salga otro. Probablemente. Y esta versión del Spider-Man, que es el black suit, entre comillas, porque es azul, pero es una versión muy bonita. El problema es que la manera en la que la puedes posar es muy escasa por la cuestión del traje. Sí, este Spider-Man 2099, o sea, todo el mundo lo dejó con la boca abierta. Yo pensé que iba a ser muy cotizado, la verdad. No les quiero mentir. Yo pensé que sí, ¿eh? Iba a ser muy, muy cotizado, pero ya vi que últimas fechas ha perdido su valor, incluso hasta por debajo del precio retail. Lo he visto que hay gente que lo vende por 220, 225 dólares. Y la verdad es de que es una muy buena figura, pero no causó un impacto tan, tan grande. Dicho esto, dicho esto, y ya haciendo el análisis de todas las piezas que han sacado los de la marca del Fueguito en los últimos años, en los últimos 10 años, básicamente. Entonces, mis predicciones para estos próximos cuatro, porque ya vimos que ahora sacan de cuatro, los próximos cuatro que va a sacar la marca del Fueguito en cuanto a figuras coleccionables, para mí, son estos. Sí, no es ningún secreto, ya lo habían visto en la miniatura, ya lo habíamos visto antes de que arrancáramos el video, pero ahora les voy a dar mis porques. A ver, punto número uno, el Mark 1. Verso sin esfuerzo, parece que fue redundante, pero no. El Mark 1, versión Diecast. Ya se hicieron previamente dos versiones de esta pieza. La gente sigue pidiendo que salga la versión Diecast y se están, espere y espere y espere. Y es probablemente este 2021 el año en el cual ya no tengan que esperar más. ¿Por qué? Porque Hot Toys está relanzando todas sus armaduras Diecast importantes. Ya hizo el Mark 47, ya hizo el Mark 5. Es muy probable que ahora le toque al Mark 1 porque es la única que todavía sigue sin tener una versión Diecast. Solamente es de plástico. Y además, los Ironmans han estado presentes en las últimas exclusivas de Toys Fair. Siguiente punto por el cual creo yo que aquí sí, finalmente, vamos a ver al Joker reissue del DX11. Bueno, simple y sencillamente, porque Hot Toys ha establecido un patrón de relanzamientos en figuras de Toy Fair a lo largo de su historia. Lo hizo ya con el Joker Van Grover, versión 2.0. Este DX11 no sería la versión 2.0, sino que ya sería la cuarta versión de este mismo personaje que hace Hot Toys. Sacaron dos versiones de lujo previamente. Sacaron una regular Movie Master Series y ahora sería la cuarta versión de esta pieza. La Movie Master Series, la primera figura de Hot Toys del Joker, fue muy fea. Después vino la DX02, si no me mal recuerdo, que es la que viene con el uniforme policía. Luego vino la DX11 y ahora puede venir la Toys Fair Exclusive. Algo que venimos esperando desde noviembre del año pasado y que ya se viene rumorando desde hace mucho tiempo. Se decía que el DX20 iba a ser el Joker. Después, simple y sencillamente, no pasó. Fue Ahsoka Tano. Pero sí, yo creo que el Joker puede ser figura exclusiva Toy Fair. Y luego, Cyborg. Hot Toys, por el amor de Dios, por el amor de Dios, ya queremos completar nuestra línea de la Liga de la Justicia. Es buen momento para que Cyborg aparezca. Es muy buen momento. Por el amor de Dios, hágan lo posible, hágan lo posible. Ya vimos a Cyborg en las inauguraciones, en los espectaculares de algunas tiendas que inauguraron en Hong Kong hace un par de meses, por lo menos en las fotografías, que se integraba todo el equipo de la Liga de la Justicia. ¿Habrá sido un guiño? ¿Habrá sido simplemente que nos quieren tomar el pelo? No lo sé. Y bueno, pues ya que estamos en esas, ¿qué les parece un Stan Lee? Escalo un sexto, pero ya sin que sea la versión regular como aparece acá, sino que de pronto pueda aparecer como otro de sus famosos cameos, porque eso es algo que me imagino que ya va a ser recurrente por parte de Hot Toys. Ahora habrá que esperar a ver qué clase de expresión le ponen a Stan Lee. Bueno, ahí están mis predicciones. Estas son las que yo creo van a ser las piezas que nos va a sorprender Hot Toys con el Toys Fair Exclusive. Déjenme aquí en la cajita de comentarios qué piensan, cuáles son sus predicciones. ¿Creen que van a volver a sacar otro Iron Man? Tal vez no sea este, tal vez sea un Neontech Mar 5. ¿Creen que van a sacar alguna otra figura de la trilogía de Nolan? ¿Creen que no va a ser Cyborg? ¿Creen que van a sacar un Stan Lee? ¿Qué versión? ¿Qué cameo? Déjenmelo aquí en la cajita de comentarios. Los quiero leer. Los invito a que me sigan en Instagram y en Facebook en la Cueva del Gritón. Y por supuesto, no se pierdan los en vivos martes y jueves 7 de la noche tiempo de Los Ángeles. Me encanta que sigamos creciendo. Me encanta que la comunidad siga teniendo esta retroalimentación, esta muy buena onda. que se vive siempre aquí en la Cueva del Gritón. Muchísimas gracias, amigos. Pásenla bien y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!